Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal y en el vídeo de hoy voy a estar haciendo una pequeña introducción para ARMY en Twitter sobre todo porque es la plataforma que yo controlo en la que estoy casi todo el tiempo y tiene mucho que contar lo que voy a hacer es decir un poquito mi recomendación de lo que debéis hacer al entrar y de lo que viene siendo un poquito vocabulario de Twitter y de K-pop por ahí, ¿vale? Vale, lo primero de todo, ¿qué recomiendo hacer? Te creas tu cuenta, te pones tu foto de perfil, te pones tu encabezado, te haces tu biografía Después de haber hecho todo esto, lo que yo recomiendo es, primer paso, seguir las cuentas oficiales de BTS Seguirlas porque ahí van a subir información, van a subir sus fotos personales, canciones, comeback, fechas, todo, ¿vale? En Twitter es como de las principales fuentes de información para ARMY sobre BTS Después, el segundo paso, el que yo recomiendo también es seguir fanbase Para quienes no sepan qué son fanbases, ¿vale? Básicamente son cuentas o grupos de ARMY que crean, ya sea de España, de un país, de una región, ciudad, lo que sea Que se crea para informar sobre BTS a otras ARMY Para traducirlo, por ejemplo, del coreano al español, del coreano al inglés Para la gente que no sepa, pues, coreano como yo, por ejemplo Pues es muy conveniente seguir a este tipo de cuentas, ya que traducen casi todo Y te da mucha información también de eventos que se hace en X ciudad o en X país Y cuando hay conciertos te informan mucho, muy interesante ¿Qué fanbase seguir bien? Pues buscar la de tu país o tu ciudad Pues puedes buscar ARMY, España, BTS, España Lo puedes buscar en inglés porque muchas veces lo ponen en inglés para ser más internacional Pequeño inciso, tipos de cuenta que también recomiendo, aparte de las fanbase Están las cuentas report, que son aquellas que te dicen Oye, mira, esta persona está insultando a BTS y está insultando a G-Hope Repórtala, denúnciala para que le eliminen la cuenta Nunca hay que interactuar con esas cuentas, ¿vale? Nunca Después, otras cuentas importantes son las cuentas de votaciones y de chart Es decir, de listas de música Que te informan mucho también, aparte de la fanbase, ¿ok? Ahora vamos a hablar de dos cosas importantes O dos eventos importantes para BTS y para ARMY Que se hace, normalmente lo hacen las fanbases Pero también de vez en cuando parece que BitHit ha comenzado como... A hacer esto también No sé si lo hacía antes, pero yo no lo sabía Y son las Streaming Party Si no sabes inglés, Stream significa reproducir canciones Reproducir canciones para poder conseguir que BTS llegue a listas de, por ejemplo, Billboard, Hot 10 Cuántas más reproducciones tiene récords de YouTube, etc. Pues Stream es reproducir canciones, ya sean YouTube, Shazam, Spotify Que son las plataformas, al menos aquí en Occidente o en España La Streaming Party consiste en eventos que realizan de forma online Todo esto es online para reproducir Normalmente, pues a lo mejor, últimamente están utilizando Radiohead Si tienes Spotify Premium, te recomiendo esta plataforma Ya que te cuenta las reproducciones, ¿ok? Radiohead se llama, lo dejaré en la descripción Y normalmente, pues, te ponen juegos Te ponen acertijos, adivinanzas Y tú tienes que responder con un tuit Con una foto de que estás haciendo Stream Es decir, foto de que estás reproduciendo esa canción correctamente en esa plataforma, etc. Y es una manera de incentivar a hacer reproducciones Por otro lado, tenemos las Buying Party Las Buying Party, como quieras decirlo Que en español es fiesta de la compra, podría decirse Que consiste en lo mismo, pero en vez de reproducir canciones, comprar canciones Pero ojo, diréis, me tengo que gastar el dinero No tengo dinero, soy pobre No pasa nada, porque muchas veces las fanbases te dan el dinero para comprar la canción ¿De qué manera hacer esto? Vale, pues en el caso de España, pues, contactas con la fanbase O estás atenta a posibles tuits que digan Buying Party, tal y cual Le mandas una captura de, por ejemplo, iTunes o Amazon Le mandas una captura de que no tienes esa canción comprada Ellas te mandan el dinero a Bizum o a tu cuenta Normalmente es por Bizum, ya que es la manera más rápida y sencilla Y luego tú compras esa canción en la plataforma en la que haya que comprarla iTunes o Amazon normalmente Y le mandas, si quieres, luego se suele mandar, esa captura de que has comprado la canción De esa manera lo que consigues es que, pues, la lista de música de tu país Pues tenga cositas de BTS en el primer número y, pues, lo típico Conciertos, eventos, que Bithit sepa que existes, cosas así El tercer evento, podría decirse, es un poco más separado, menos hecho, creo yo Es la limpieza de búsquedas, vale, la limpieza de búsquedas consiste en quitar búsquedas maliciosas O que pueda ser insultante, ofensivo para BTS Ya bien, pues, pones, a lo mejor pones J-Hope y te sale J-Hope feo, J-Hope tonto Entonces, la limpieza de búsquedas lo que consiste es en tuitear, por ejemplo En vez de feo pones, eh, feo, yo que sé, es que es un poco una palabra Es un poco difícil, me he pillado una palabra difícil J-Hope figura, por ejemplo, J-Hope fantástico Pues, lo que tienes que hacer es, como, en vez de feo, coger la F, fantástico Para que Twitter, a la hora de buscar J-Hope, no te salga ese feo Sino que te salga J-Hope fantástico, por ejemplo Pues eso es limpiar búsquedas Ahora, un poco, voy a introducirme más al fondo Y esto va a ser lo último que diga Ya que si queréis que sea más, digamos, profunda Pues me lo tenéis que decir, vale, para que haga yo otro vídeo específico Este vídeo es introducción Vale, dentro de, digamos, el fandom Tienes las Mutuals Mutual que es, las personas que tú sigues y ellas te siguen Mutuamente, ¿me entiendes? Pues de ahí viene lo de Mutuals, creo, o al menos yo digo que sí Después de esto, en cuanto a ARMY tenemos las Solo y las Multi-Stand, vale Solo-Stand son aquellas personas, o Solo ARMY Que solo siguen a BTS, que es su único grupo favorito O que ellas estanean Aquí otra palabra, que lo mismo, no sabéis qué significa Lo siento, pero bueno De forma rápida, estanear, seguir a un grupo, ¿ok? Las personas que siguen a un grupo, pues Único, digamos, son Solo-X En caso de seguir a Solo-BTS, Solo-ARMY Vale, Multi-Stand son aquellas personas que siguen a varios grupos Por si lo veis en la biografía y decís ¿Qué significa Solo-Stand, Multi-Stand? Y hasta aquí voy a dejar el vídeo porque ya estoy diciendo demasiada información Os he hecho una pequeña introducción de lo que más o menos debéis saber Pequeños detallitos para que entendáis un poco el mundo de Twitter Porque tiene mucho vocabulario técnico No sé por qué, o sea, es como... Increíble que una red social tenga vocabulario propio Es como... No es suficiente con el instituto como para que me tenga que aprender yo ahora esto En fin Muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya servido Cualquier pregunta me la dejáis en los comentarios Las recopilaré y haré otro vídeo Me podéis seguir en mis redes sociales Estas Y no olvidéis suscribiros para más guías Más consejos de ARMY y de todo Y... ¡Chao!